Satisfecho del resultado de la elección por parte de los sindicatos desde el país, se mostró el profesor Luis Fernando Loaiza, quien con más de 7.000 votos fue designado para integrar el Comité Ejecutivo de la CUT a nivel nacional. Bueno, pues es un hijo más de la región del Magdalena Medio que entra a engrosar un cargo a nivel nacional y de esta índole en una región donde se estigmatiza la parte sindical y es caracterizado como por ser miliciano, por ser guerrillero, por el hecho de entrar a buscar una forma de defender los derechos de los trabajadores. Pues es un gran reto que me ponen los trabajadores colombianos, en especial pues del Magdalena Medio. Espero pues llegar allí a la Central Unitaria de Trabajadores CUT Nacional, desarrollar y no quedarles mal a los trabajadores. Como un reto asume el docente este designio de los trabajadores del país y desde ya tiene claras las políticas por las que luchará en su defensa. Darle a entender al gobierno que el sindicalismo no es lo que él cree o lo que muestra a la comunidad o a la población. El sindicalismo es un amigo más de las empresas, es un amigo más del Estado, siempre estamos prestos al diálogo. Entonces, por ende, nosotros nos vamos a trazar la meta de entrar a rescatar la credibilidad de los dirigentes sindicales. Desde la Central Unitaria buscaremos eso. Obviamente que con el gobierno de Duque pues se van a presentar bastantes controversias o choques entre la Central y las políticas del gobierno debido a que él tiene unas pretensiones totalmente de beneficio del capital y nosotros pues tenemos unas políticas totalmente diferentes al capital, sino en defensa y beneficio de la clase trabajadora. Estamos en contra de la reforma pensional, de seguir elevando la pensión, la edad de pensión y restarle calidad y economía a los pensionados. Pensamos que son criterios totalmente contrarios en los cuales no nos vamos a encontrar igualmente con lo de, digamos, toda esa problemática que hay, lo de la canasta familiar. No estamos de acuerdo con ponerle IVA a toda la canasta familiar. Lo de la justicia, lo del retiro de la tutela, lo de las cortes que pretenden entrar a eliminar o colocar una por encima de la que ya existe. Son cosas que a nivel nacional estamos mirando y que vamos a tener que necesitar del apoyo de toda la clase trabajadora y la comunidad en general para poder entrar a defender esos derechos del pueblo colombiano. Serán 21 ejecutivos los que integrarán este comité de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional. La elección se cumplió este 21 de septiembre en todo el país.